La princesa Vera no vive muy muy lejos, vive en el centro de Madrid, en un quinto sin ascensor. Tiene el pelo negro y lleva cazas. Las princesas nunca han sido así, mira niña, tú a mí, tú a mí no me estafas. Soy una super princesa. El príncipe fuerte y valiente quería salvar a la princesa. Un quinto sin ascensor. He venido a atacar y a mi princesa voy a rescatar de la torre más oscura que se encuentra en las alturas. Y solo quieren que yo estudie para ser príncipe. Menudo roi. Un, dos, tres, deja ya tus miedos, cómete el mundo entero. Crea tu realidad, la sueña por ti y el hijo por ti y el hijo por ti. Y es que he tirado los zapatos por la ventana. ¡Pero si son de cristal! ¡ raspberry! ¡Pero si son de cristal! ¡Pero si es cristal! ¡Pero si son de cristal! ¡Pero si la cristal! Ya está aquí la revolución de los cuentos de hadas. ¡Están aquí la revolución de los cuentos de hadas! ¡Gracias!